Soy el amor que comienza y no termina Soy el calor que te abraza y no te enfría Soy la pasión que te enciende y te domina Yo soy tu amor, fuego y pasión Soy el volcán que te mueve y se desborda Soy la verdad, soy el sello de tu historia Soy realidad, vivo y siento a mi forma Soy la verdad, tu realidad Nunca te irás No hay rencores ni motivos, no escaparás Eso no tendría sentido, te quedarás Está escrito en tu destino, no habrá final Nuestro amor es infinito, sabes muy bien Nunca te diré adiós Quédate aquí, yo estaré siempre contigo No has de sufrir, no hallarás ningún motivo Tuyo hasta el fin Tú eternamente mía, nunca te diré adiós Soy el amor que da fuerza a tu velero Soy el calor que evapora tu secreto Soy la pasión que da vida a tu silencio Yo soy tu amor, fuego y pasión Soy el volcán que te quema gota a gota Soy la verdad que golpea tu memoria Soy realidad, que seduce y provoca Soy la verdad, tu realidad Nunca te irás Para qué pensar en eso, no escaparás Soy tatuaje, tus recuerdos te quedarás Soy el dueño de tus sueños, no habrá final Me verás siempre en tu espejo Sabes muy bien Nunca te diré adiós porque yo sé Que tú sientes como yo Ven, bésame Donde quieras Donde quieras Sin temor Nunca te diré adiós Quédate aquí No estaré siempre contigo No has de sufrir No hallarás ningún motivo Tuyo hasta el fin Tú eternamente mía Nunca te diré adiós Max Torres ¡Ay! Quédate aquí Conmigo Nunca te diré adiós Nunca te irás No hay razones ni motivos No escaparás Quédate aquí Quédate Nunca te diré adiós No, que no te haré sufrir Seré tuyo Tuyo hasta el fin Música 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 Gracias por ver el video.